Y vamos a ver al seleccionado tucumano de rugby haciendo su presentación en este año 2023 enfrentando a Santiago del Estero en las instalaciones del club Santiago Rugby. Primera jornada de este encuentro de rugby norte grande de selecciones donde además jugaron Salta y Noreste. Aquí ganó Tucumán su partido 45 a 28, un encuentro muy parejo en el primer tiempo. Muchos tries, un Santiago del Estero con la base del equipo de All Lions protagonista del torneo regional, pero enfrente Tucumán con un joven equipo capitaneado por Nicolás Alviso, por Nicolás Gentile la experiencia de Agustín Cortés y los mejores jugadores de nuestro medio que brindaron un gran espectáculo y lograron quebrar al equipo santiagueño en los últimos 15-20 minutos del segundo tiempo para sacar esa diferencia que por ahí no coincide con lo que fue el trámite del partido. Igual fue una buena actuación del equipo tucumano con juego combinado, con valores jóvenes como por ejemplo Tomás Medina con 18-19 años haciendo su debut en el seleccionado mayor de nuestra provincia. Se vendrá la segunda etapa para el fin de semana largo del mes de junio, 17 de junio en Salta. Allí Tucumán va a enfrentar al seleccionado de los Mayuatos que perdió en esta fecha ante Noreste por 31 a 28. El try de Santiago Romano. Tucumán se quedó con la copa por mejor rendimiento y aquí la palabra de una de las figuras del partido, Nicolás Macome, el fullback de Tucumán Rugby. El primer tiempo muy trabado y nos habíamos propuesto que teníamos que tomar el protagonismo del partido nosotros, jugar más nosotros y aprovechar las oportunidades porque los try de ellos habían venido por errores nuestros y cosas así y en el segundo tiempo hemos aprovechado más las oportunidades y hemos sabido sacar el partido adelante.